Hermosa pirana Llegaste a mi vida cuando me encontrara que se haya partido por otro querer Abre yo de amores con una esperanza de que tu algún día pueda ser un día Y ahora quieres mi amor de mí Para que me diga Siempre te amaré Siempre te amaré Y ahora quieres mi amor de mí Y ahora quieres mi amor de mí Pero con el tiempo te dio cuenta que solo quería que fueras feliz Abre yo de amores con una esperanza de que tu algún día pueda ser un día Y ahora quieres mi amor de mí Hermosa pirana Siempre te amaré Amén Amén Amén